Ven que ya no puedo re-existir La eterna condena de esperar Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar Ven, alma de mi alma, ven a mí Ven que yo sin ti me moriré En que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti En que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti La noche avanza y sol estoy Que mi amada no vendrá Sus dulces ojos no miré hoy Su sonrisa un radical La última noche que la vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ella de mí Mi dulce amada se olvidó Cuento las estrellas sin cesar Escucho en el viento su cantar En la soledad de mi esperar Sueño con tus besos de ilusión En la soledad de mi esperar Sueño con tus besos de ilusión La noche avanza y sol estoy La noche avanza y sol estoy Que mi amada no vendrá Su dulces ojos no miré hoy Y su sonrisa un radical La última noche que la vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ella de mí Mi dulce amada se olvidó La noche avanza y sol estoy La noche avanza y sol estoy Que mi amada no vendrá Su dulces ojos no miré hoy Y su sonrisa un radical La última noche que la vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ella de mí Mi dulce amada se olvidó La noche avanza y sol La noche avanza y sol El biso me dijiste La noche avanza y sol Sin darme un beso me Esa tal vez que ella de mí Se la noche avanza y sol